Amén, el primer día de juego se acabó, vengan a la fanfare aquí al centro de la cancha, ¿qué pasa? A saludar el equipo. El equipo de la Fundación Hugo Díaz acaba de ganarle al equipo de Dr. René Raposo Cabrera, 57 por 48. Un partido increíble, de manera que entra con buen pie el equipo de la Fundación Hugo Díaz, representado por el Edén, con a Melfi Rijo a la cabeza. Hugo Díaz presente en el deporte. ¡Miren cómo gozan los muchachos! ¡Venga, venga, déjame si aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡Permiso! ¡Solo! ¡Con esta, Dani! Yo creo que es mejor la foto. ¡Ven aquí todos, Melfi! ¡Ven aquí! ¡Ey, J! ¡Ven! Quédese ahí a Melfi, pasa al centro ahora. ¿Cómo... ¿Cómo te sienta el equipo tener el primer juego? Seguro que nos sentimos bien. ¿Cómo se siente, muchachos? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Qué nos siente bien ganando? Pues envíenme las felicitaciones a Hugo. Estamos contando con el apoyo de la Fundación Hugo Díaz, que siempre aporta al Club L.D.N. Eso, le damos las gracias por eso. Bien, ¿y ustedes, muchachos? ¿Qué dicen? ¡No, no, no! Bien, 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 porque ganamos el primer juego. O sea, nos sentimos súper porque ganamos el primer juego, ya tú sabes. ¿Cuál fue el mejor del juego? Así somos nosotros. No, el que metió más, ¿cuál fue? ¿Eh? No, prepárense, que si son campeones, la fiesta corre por la Fundación Hugo Díaz. ¡Ey, eso esperamos! ¡Ya, bueno! ¡Hugo Díaz! ¡Ey! 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 ¡Ey!